Quiero apelar la decisión del fiscal y continuar con la investigación. Ya han pasado más de nueve meses de ir de acá para allá, de allá para acá. Juegan con nuestra paciencia hasta que la agota. El asesino de Juan Esteban anda suelto en la calle cuando debería estar tras las rejas pagando por lo que hizo. Mire, la muerte de su novio fue algo muy desafortunado, pero de las cosas como están. Te tomaste como muy en serio esto de la investigación, ¿no? ¿A Juan Esteban le gustaban las prostitutas? ¡Déjeme! Si usted sigue preguntando cosas, se va a meter en mi problema. Mire, yo voy a agotar hasta el último recurso para que el asesino de Juan Esteban quede tras la reja. ¡Si usted se va a acordar de mí! ¡Le juro que se va a acordar de mí! ¿Tú lo que quieres es ir para meter bien el tipo a la boca en el lobo? Si lo tengo que hacer, lo hago. Y lo hago sola o acompañada, pero lo hago. ¡Maldita sea la hora en la que yo me metí en esto!